Ahí está, bueno. Bienvenidas, chicas, a nuestra clase de Munay Mitajón de Parashat Hashabúa. Estamos en Parashat Vayegi. Parece que esta es la Parashat Hasidica, por un lado. Por otro lado, es la última Parashat de Zefer Bereishit. Así que este Shabbat, en el templo, en el Beit HaKneset, cuando se lee la Torah, se dice, hashtag, hashtag, venid hashtag, se nos da una fuerza redoblada por el hecho de que se termina de leer un libro. Y como sabemos, muchas gracias. Como sabemos que todo final, no es un final como un cierre en sí mismo, sino que es, también, en pos de un nuevo comienzo, Parashat Vayegi. Vayegi, ¿saben qué significa? Significa y vivió. Y vivió, nos va, vamos a ver de qué nos va a hablar, porque es paradójico, como otras parashio también. Pero la parashat se llama y vivió, o hay quienes dicen que la parashat se llama Vayegi Jacob, y vivió Jacob. La palabra Vayegi es vida, y no una vida simple, vida, sino que Vayegi es vivir con Hayut. ¿Sí? ¿Saben lo que es Hayut en hebreo? Hayah puede ser una parte del alma, pero Hayut significa vitalidad. Entonces, Vayegi, que es vivir, es vivir con, ¿de qué manera? Con fuerza, con vitalidad. Hay una diferencia, ya estamos adentro, chicas, así que vayan escuchando, no sé quién se sumó por ahí con el celu, ahí no veo. ¡Es Ceci! ¡Qué sorpresa! ¡Qué lindo! Bienvenida. Ahí va. Entonces, hay una diferencia entre existir o vivir. Podemos decir que existir, ¿sí? ¿Qué podría ser existir? Es, hago todo lo que necesito, mis necesidades básicas para que mi cuerpo se mantenga, ¿sí? Como, tomo, duermo, si puedo, ¿no? Si dan las horas del día, ¿no? Una a esta altura del año necesita 48 horas, no 24 horas por día. Como, tomo, duermo, cumplo las necesidades fisiológicas que necesita mi cuerpo. Después es existir. Ahora, a diferencia, vivir, que es Vayegi, que es con Hayud. ¿Sí? ¿Me escuchan bien, no, chicas? Porque es muy importante lo que voy a decir. Vayegi, que es con Hayud, con vitalidad, es no simplemente existir, que sea una existencia en la cual mantengo vivo a mi cuerpo, sino Vayegi es vivir con Hayud, con vitalidad. Y como les decía, esta es la última para allá de Sefer Bereishit, en la que decimos, cuando estamos en el templo, todo se dice, Hasag, Hasag venit Haseg, ¿sí? Que nos fortalezcamos y nos mantengamos fuertes, y nos volvamos a fortalecer, ¿sí? En que, por un lado, nos felicitamos porque terminamos y completamos este primer libro del Sefer Torah, de los cinco libros de la Torah, y por el otro lado, que tengamos fuerza para estudiar el próximo libro que va a venir. Y es muy interesante, y acá les digo el primer punto, va. El primer punto es, acá que les comenté, que Vayegi, tenemos que llevar a nuestras vidas, si existo o vivo. Si simplemente existo en, ¿cómo se dice? En piloto automático, o si vivo, si me concentro, si me compenetro en cada cosa que hago con todo mi ser. Con las diez fuerzas, como se dice, con mis Eser, Cojota, Nefesh. Ese es el primer punto. O sea, decirnos, tenés que vivir, tenés que concentrarte, que eres una vida plena de sentido, tenés que vivirla, no simplemente existir. Esto es número uno. Número dos, como decimos que está para allá, es la que nos da fuerza, ya que se culmina el libro de Berejit para el próximo Sefer, que va a empezar. El próximo Sefer, Sefer Shemot, que estamos estudiando los martes en la clase de Fumash con Rashi, ¿qué nos empieza contando, chicas? Sefer Shemot, ¿con qué empiezan? ¿Quién me dice? No es cuando a Shem le dice a Moshe que sea líder, y que él dice que no. Eso sí, más adentrado, perfecto, denela para allá, se nota que la sabe, está ahí bien. Pero al principio, ¿qué nos dice la para allá? Estos son los nombres de los hijos de Israel, del pueblo de Israel, que llegan a Mitraim. ¿Con qué empieza hablando Sefer Shemot? Con el galut, con el exilio. El galut, el exilio, es una vida que nos desgasta, nos saca todas nuestras fuerzas, nos consume, porque nos obliga a que revelemos justamente eso, lo que decíamos recién, las 10 fuerzas del alma. Tenemos que darnos todo para comer Kajer, para cumplir Shabbat, para poder nadar contra la corriente, justo un poquito de eso está ahora en la para allá. Tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder vivir en el exilio. Vivir. Gabi, hola, ¿qué tal? Como dije, no existir. Hola, hola, no veo quiénes están, que estoy acá con el celu. ¿Quién está ahí hablando? No, sí, pora. Sí, pora. Baruja, yo estoy en la calle, lo voy a escuchar, y después cuando tengo que buscar algo, o sea, una hora de algo, y vuelvo, y ojalá llegue a terminarla con vos. Dale, dale. Voy a tratar lo máximo. Besito. Dale. Beso. Beso, beso. Lo que estoy escuchando de acá. Dale, espectacular, espectacular. Entonces, decíamos que para vivir en el galú, tenemos que compenetrarnos con todas nuestras fuerzas, porque en el galú quizás, en el exilio, en el mundo de hoy en día, yo puedo existir, pero vivir con vitalidad, ¿de dónde saco esas fuerzas? Entonces se conecta para Shafayehí, que es el Shabbat, Hasak, Hasak, Benit Hasek, de que tengamos fuerza en este Shabbat, para, como así lo dice el nombre de la Parashá, para que podamos vivir, y no simplemente existir, cuando comencemos el próximo libro, que nos va a hablar del exilio de Bnei Israel, cuando fueron a Mithraim, y como se dice que el galú de Mithraim, es como el principio de todos los galúyot, el exilio de Mithraim es el principio de todos los exilios, entonces, a través de que los yodim puedan vivir, y hayan podido vivir en Mithraim, con Hayud, con vitalidad, eso nos da las fuerzas más, de Abot Simán, Lavanim, para que en este exilio, que esperamos que se termine pronto, 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 también podamos vivir con Hayud, y no simplemente existir. Y cada momento de nuestra vida, vivirlo con todas las fuerzas de nuestra alma. Y así vamos a poder traer Mashiach, no hay otra cosa, el Rebe ya nos pasó el tema a nosotros, el Rebe dijo que todo lo que él había hecho para traer Mashiach, ya lo había hecho, ahora Azucol, Ayer, Beyejol, Tejem, hagan todo lo que está en sus manos, es una sija muy famosa, que la dijo el 28 de Nizam, ¿Cómo puedo hacer todo lo que puedo hacer para traer Mashiach? Me tengo que compenetrar, tengo que vivir la vida, ahora vamos a hablar también un poquito de eso, de otro punto de la parasha. Ahora, digamos, esto estábamos con el título y con el final de la parasha, ¿Cómo seguimos? Decíamos que era medio paradójico, pero ¿de qué habla la parasha? La parasha se llama Vallejí y vivió, o Vallejí Jacob y vivió Jacob, nos está hablando de que Jacob vivió en la tierra de Nistraim, nos dice así, Vallejí Jacob, y vivió Jacob en la tierra de Nistraim, 17 años, y fueron los años de vida, y fueron los dos años de vida de Jacob, y fueron los años de vida de Jacob, 147 años. ¿Cuándo la Torá? Hay dos puntos acá re importantes. Pero el primero, ¿Cuándo la Torá te dice y fueron los años de vida de Jacob, 147 años, quiere decir que qué, chicas? ¿Que hasta acá llegó? ¿Cómo sabes que vivió tantos y tantos años? ¿Quiere decir que vivió esto y no más? ¿Qué nos va a contarla para allá? Sobre la muerte de Jacob, y cómo Jacob bendice a todos sus hijos, incluidos a los dos hijos de Yosef, Efraín y Muenashe, que los va a contar. ¿Me trabó a mí sola? No, a mí también. ¿Te trabó? Sí, volvé, volvé, Gaby. A ver, ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Me escuchan? ¿Dónde? No me acuerdo dónde te quedaste. Ok. Decíamos que, en resumen, la parasha se llama Valleji, es vida, o hay quienes la llaman Valleji, Jacob, vivió de Jacob, y en realidad la parasha nos habla de la muerte de Jacob, del fallecimiento de Jacob. Como Jacob bendice a todos sus hijos, incluidos los hijos de Yosef, Efraín y Muenashe, antes de fallecer. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la parasha se llama y la vida de Jacob? ¿Sí? Cuando en realidad habla de su fallecimiento, de que él murió. ¿Cuándo lo vemos esto? ¿Cuándo lo vimos esto? ¿Quién recuerda? Antes se los dije, pero sí se trabó, a ver si alguna de ustedes se acuerda y lo dice. Muy fácil. Muy fácil. Acá tengo alumnas excepcionales. Pregunta de nuevo, Gaby, que yo estoy comiendo. Pregunta, a ver qué hora te escucho. ¿Qué otra parasha se llama el título que habla de la vida de alguien? Y la parasha cuenta que... ¿Hay es Sara? ¿Hay es Sara? Sí, sí, muy bien. Voy a hacer la última clase, vamos a hacer así, preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Un curso. Bueno, entonces, Haye y Sara nos habla el título de la vida de Sara, pero la parasha cuenta que Sara fallece. ¿Se acuerdan qué dice ahí cuando estudiamos Parashat Haye y Sara que dijimos por qué se llama la vida de Sara y en realidad se habla que Sara falleció y tiene que ver con este concepto mismo que se repite en esta parasha? ¿Sobre quién se habla en Parashat Haye y Sara? ¿Recuerdan? Voy yo. Sobre Isaac y cómo Eliezer busca una esposa para Isaac y cómo Isaac se casa con Rimká que es de la talla es un ensadeque como Sara. Entonces el Rebe nos enseña que por cuanto que Isaac sigue el camino de... Siguió el camino muy bien y sigue el camino siguió el camino de sus padres y eligió casarse con un ensadeque que es como su mamá entonces por cuanto que Isaac seguía el camino de su mamá eso era la mayor recompensa para Sara y era que Sara estaba en vida a través de la vida de Isaac. ¿Qué nos dice acá Rashi cuando en realidad la parasha se llama Bayehí y en realidad habla sobre del fallecimiento de Jacob Abzaro Baha'im Afu Baha'im si su descendencia la descendencia de Jacob está en vida y vida no me refiero a una existencia sino vida con Hayud y todos los que están apegados a Hayud viven hoy quiere decir que vida se llama no solamente al que vive con Hayud y no simplemente existe sino vida se llama al que está apegado a Hayud y la Torah porque Rashi incluso que están vivos son llamados muertos dice a través de que su descendencia de Jacob estaba en vida y en vida verdadera entonces Jacob Abinu se puede decir que Bayehí que estaba vivo también porque su descendencia seguía viva seguía viva conectada en el camino que él había enseñado conectado a Torah y Misun ¿se entiende chicas? Entonces acá aprendemos este concepto tan importante de poner en perspectiva en nuestras vidas qué es principal y qué es secundario por qué hacemos mala sangre por qué no hacemos mala sangre dónde poner nuestra fuerza dónde no ponerla y en este caso es dónde ponemos dónde aprendemos a poner el énfasis en la vida eterna como sabemos de que para el Yehudí no es que se termina todo acá sino que sigue en el Olamabá y en este mundo particular sigue por generaciones y generaciones y generaciones entonces la pregunta es qué huella estamos dejando en el mundo de qué manera estamos educando a nuestros hijos para que en realidad el Rebe dice así va a venir Mashiach que también se habla en esta parasha sobre el tema va a venir Mashiach y no es que se va a vivir ni 147 años como vivió Jacob ni 180 como vivió Isaac sino va a ser vida eterna verdadera vida eterna tal cual mientras tanto entonces qué nos enseña esto en dónde poner el énfasis en nuestras vidas si en lo físico si en lo mundano o en lo espiritual un desafío estamos rodeadas de tentaciones ahora nosotros sabemos que Jastidutron se enseña a no separarnos de lo físico de lo mundano sino a elevarlo a Rujanía hola ¿cómo estás Yuli? bienvenida bueno este es uno de los puntos de de Vallejí Jacob ¿sí? un segundo tenía anotado otra cosa que les quería decir de Vallejí Jacob ¿saben que sobre Jacob Abino lo hablamos incluso en otros momentos y esto tiene que ver con el punto que sigue sobre esto mismo que sobre Jacob se dice que su lecho estaba completo ¿y qué significa que su lecho estaba completo? que cuando él falleció él sabía que todos sus hijos eran tzadikim Abraham tuvo a Isaac y también a Ismael Isaac tuvo a Jacob y también a Isabel sin embargo sobre Jacob Abino se dice que su lecho estaba completo quiere decir justamente esto que todos sus hijos estaban en el camino correcto y hay una historia con el Tema con el Tercer Rebé de Javad que pasó lo siguiente él era chiquito tenía se cuenta que tenía era edad de Gann poquitos años y el Morel enseñó que este tema que dice Vallejí como dijimos que Vallejí es con vitalidad con fuerza con Hayú Vallejí Jacob de Eretz Mitraim en la tierra de Mitraim Shvae Estrellana 17 años nos da una enseñanza clave ¿cuál es esa enseñanza? le dijo al Morel a su a su alumno al Tema Tede que le dijo los mejores años de vida de Jacob ¿dónde fueron? fueron los 17 años que vivió en Mitraim lo que les estaba leyendo recién ¿de dónde sacó esto el Morel? el Morel le explicó 17 tiene un valor numérico ¿cuál es el valor numérico de 17 muy conocido de Yuntay? muy bien Top quiere decir que los mejores años de vida de Jacob ¿dónde los vivió? los Top los vivió en Mitraim por eso dice Vallejí otra vez con Hayú con vitalidad con ganas con fuerza y a con sus buenos años en Mitraim acá yo estoy hablando de bueno y llega Cami bienvenida bienvenida Cami Flor Julie ay hola Moshemera Gemendel hola bombón está acá hola bombón es una copy paste no ven un bombón entonces recibió esto el alumno el tema que el tercer de Jabal recibió este concepto ok Jacob vivió estamos hablando sobre el patriarca Jacob sus mejores años sus Top Janim sus buenos años o sea él vivió 17 años en Mitraim Almorel explicó 17 en la gematria vieron que la Torah es esto se calcula todo gematria valor numérico es 17 17 es el valor numérico de Top de bueno tus mejores años de vida Jacob los vivió en Mitraim bueno suena muy lindo pero qué pregunta se le puede ocurrir a este niño que después iba a ser un breve no puede ser que los mejores años de vida Jacob los vivió en Mitraim en toda su vida en los 147 años que vivió no tuvo mejores años que los 17 años que vivió en Mitraim dice que Mitraim era como el exilio y lo más bajo de todo digamos como que era una tierra con mucha corrupción cómo puede ser que Jacob vivió sus mejores años ahí y acá está la enseñanza para nosotras que a veces nos decimos mirá en qué mundo estoy viviendo ¿no? es un mundo como se dice todo oscuro todo mal cuando el mundo se pone oscuro se pone denso todo mal así decía Lea Abril uno vive en un mundo oscuro está todo al revés cómo yo puedo decir que mi vitalidad y que mis mejores años son justamente en esta época donde está todo revolucionado sobre Jacob está explicado así hay dos motivos que podamos entender cómo consiguió vivir sus mejores años ahí el primer motivo era porque la parasha pasada estudiamos que antes de ir Jacob a Mitraim qué fue lo que hizo mandó a su hijo ¿se acuerdan chicas que lo hablamos en la clase pasada? mandó a su hijo Yehuda a que instalara ahí una yeshiva en la que se pudiera estudiar Torah entonces a pesar de estar en el exilio él estaba conectado con la Torah con las enseñanzas que le daban verdadera vida que lo conectaban en profundidad con cada vivencia que tenía entonces Jacob es verdad que estaba en el exilio pero como estaba en el exilio conectado espiritualmente con la Torah entonces no le cambió el exilio no le modificó al contrario él estaba ahí para modificar el exilio si hasta se sabe ustedes saben que Jacob llegó a Mitraim en el ¿se acuerdan de los sueños del faraón que había tenido un año que iba a haber siete años buenos y siete años de hambruna cuando Jacob llega habían pasado dos años de hambruna y se supone que quedaban cinco años más pero Jacob llegó y se interrumpieron esos años de hambruna como por su por su mérito él fue influencia para su lugar se dice así una enseñanza muy importante en Hasidut que cuando uno da y lo mismo mira a ver pasame la jara por favor me voy a servir un vaso de agua Cami aprovechado hacemos todas las mismas Flor me pasa Juli un vaso por favor miren a ver si se ve acá en cámara cuando yo estoy con la jarra dando y yo le quiero poner algo en la jarra depende como tenga inclinada la jarra pero no siempre voy a poder poner algo en la jarra porque la jarra se está ocupando de dar la enseñanza es que nos da Hasidut Labriut que cuando uno se ocupa en dar en transmitir en tardador entonces no puede recibir cuando uno influencia está en un ambiente que quizás no es positivo pero uno está dando entonces uno no puede recibir esa influencia Jacob estaba ahí para dar no para recibir la mala influencia ¿cómo podía dar? estando conectado con la Torah ese es el punto número uno el punto número dos ¿saben por qué dicen que Jacob vivió sus mejores años en Mithraim? dice porque ahí se dio cuenta que sus hijos realmente habían aprendido lo que era verdadero lo que era importante cuando sus hijos se portaban bien estando en la tierra de Israel donde era todo como bueno estaban estaban en el ambiente estaban acá en el majón estaban en la escuela uno tiene que hacer buena letra ahora cuando Jacob vio que sus hijos se portaban bien y seguían su camino incluso estando en un lugar totalmente bajo totalmente inmoral entonces ahí se dio cuenta que sus hijos verdaderamente habían aprendido porque estando en un lugar donde podrían haber como perfilado o enfilado para cualquier lado se dio cuenta Jacob no mira mis hijos podrían haberse ido para acá ido para así sin embargo acá se mantienen fuertes esto es lo que me da mayor placer y mayor satisfacción así que bueno acá estamos para Yat Vallejí aprendiendo la diferencia entre existir y vivir la fuerza que tenemos que tener para poder vivir nuestra vida con todas nuestras fuerzas y poder transformar en el lugar en el que estamos eso lo logramos a través del estudio de la Torah al estar conectados espiritualmente y como decíamos que la vida primordial o sea saber dónde poner el énfasis y el foco en nuestras vidas y cesarme mala sangre o no mala sangre por este detalle o el otro detalle o pensar en cuál es la verdadera vida los valores eternos que no cambian y que se mantienen eternamente a lo largo del tiempo como hablamos recién porque está para allá se llama vida la vida de Jacob y habla sobre su fallecimiento como fue porque sus hijos están en vida y en su camino entonces esta es la verdadera vida para Jacob sigo adelante ¿se acuerdan que les mencioné que Jacob te voy a mandar algo de que a vos te va a gustar para transmitir en tu clase dicen ¿por qué a una persona se le dice la bruut o salud cuando estornuda? ¿sabes? dice ¿por qué antes las personas cuando fallecían no era que enfermaban y después fallecían estornudaban y fallecían antes se la estornudaban y fallecían entonces después a partir de Jacob fue el primero de que de que él estuvo digamos en el equipo estuvo enfermo fue el primero que estuvo enfermo y se dieron cuenta wow esto es una fuera de la regla siempre la gente estornuda y fallece no Jacob estuvo como enfermo y después ahí falleció entonces se dice después cuando la gente ha sido estornudando que sea la bruut que sea para la vida que sea salud y no que sea un estornudo que se ve como se va antes de honor libre a la muerte ¿está bien? ahora Jacob estaba por fallecer ¿sí? que es lo que hace que les mencioné que habla la parasha llama a todos sus hijos y los quiere les quiere dar una bendición que iba a ser también un netinato una fuerza para sus hijos para todo para todas sus vidas ahora es muy interesante que cuando les quiere los quiere los reúne para hablarles se dice que Jacob les quería revelar cuál era cuál iba a ser el final de los días ¿cuándo iba a venir el un momento ¿cuándo iba a venir Magia? ¿y qué le pasa a Jacob? se le desaparece eso de la mente y ahí empieza a bendecir a uno y a otro pero les quería revelar cuál iba a ser el final de los días un segundito les voy a leer de este libro está buenísimo que ya muchas veces les leí como acá anotado dice así el punto es como dijimos Jacob les quería revelar cuándo iba a ser el día que iba a venir Magia y se les fue de la mente ¿qué hubiera pasado obviamente si nosotros sabíamos bueno tal y tal día va a venir Magia? eso sería genial si mañana llega si lo tienes bueno llega en 5.000 años ah bueno Hago primero la vida loca y después tengo tiempo para hacerte yubar pero si si supiéramos que era rápido como acá dice Yuli haríamos yubar enseguida porque después ahora el punto es que al no saber es como que quizás yo no estoy tan pendiente de que bueno sé que va a venir este día tengo que estar atenta sé cuándo va a venir si no no sé cuándo va a venir bueno en algún momento va a venir pero no es que estoy bueno yo ya sé que tal día tal y tal día el 12 de TV de 5.782 viene Magia entonces yo estoy pendiente con eso no sé entonces no presta atención entonces la pregunta es aunque no sabemos la fecha que va a venir Magia en la tefilá tres veces por día uno pide que venga Magia sin embargo está dicho así que Magia va a venir cuando el pueblo de Israel esté distraído ¿sí? de ese Haddad dice así la Gemara dice que Magia vendrá de ese Haddad cuando el pueblo judío se distraiga de pensar acerca de la redención ¿sí? ahora si Jacob hubiera revelado el momento de la revelación del Magia el pueblo no lo hubiera esperado ansiosamente y no habría cesado de pensar en él o sea tal día va a venir y va a estar todo el tiempo pensando como no me dijo entonces bueno va a venir quizás voy a estar distraído no me doy cuenta y Magia puma aparece ahora dice así obviamente ese Haddad no estar pendiente de que venga Magia no significa no estar pendiente del Magia si fuera así ¿cómo podríamos justificar que los Yehudim diariamente tres veces por día pedimos en la tefilá que venga Magia y decimos a Jaquelo todos los días espero su llegada que está basado en los trece principios de Maimonio por lo tanto ¿qué significa que Magia vendrá de ese Haddad así cuando estemos distraídos? significa un estado mental en el que nuestra limitada comprensión y entendimiento no puede hallar una razón o mérito de la generación para que se revele el Magia sin embargo el mérito de nuestra fuerte emuná nuestra fuerte fe en la revelación del Magia provocará su pronta venida quiere decir en nuestras palabras ¿qué significa que no voy a estar pendiente de que venga Magia? sí que voy a estar pendiente si decimos que tenemos que esperarlo todos los días la que budina tres veces por día pidiendo Magia ¿qué significa que no voy a estar pendiente? significa que no voy a tener razón para justificar que venga Magia de repente voy a ver a la generación que va a estar cada uno en la suya o cada uno totalmente alejado y voy a decir ¿cómo va a venir Magia? esto es algo que no no entra en mi razón no lo puedo comprender eso es ese hadad eso es decir no, no me entra no, no puedo tener una razón para justificar sin embargo ¿por qué si va a venir Magia? por el mérito de la fe que yo voy a tener que Magia va a venir entonces Jacob Abinu no les reveló cuándo iba a venir Magia porque se les fue de la mente ¿sí? no les reveló los Yehudim los hijos de Jacob no iban a estar pendientes de si vino si no vino que este día o el otro día iban a estar distraídos pero no significaba como dijimos que no tuvieran que esperarlo día a día ¿había una fecha muy bien acá acá Julie me pregunta si hay una fecha que venga Magia que lo podemos adelantar o atrasar si obvio hay una fecha en que él decía para el año y en realidad como que uno tenía que saber que podía pasar esto si iba a faltar un montón entonces la gente iba a decir ah Chogo la vida loca total tengo tiempo para hacerte Shabbat o podía decir falta tanto bueno pero en realidad se sabe que uno el Val Shemton hay muchas historias que dijo a sus alumnos que hubieran una vez les dijo quieren venir a pasar Shabbat a Yerushalayim eres Shabbat los alumnos les dijeron tenemos que pedir permiso a nuestros esposos miren que educados sabían que iban a ir a Yerushalayim no iban a volver a estar Shabbat en sus casas con sus esposas el Val Shemton les dijo perdieron la oportunidad de que viniera Magia si hubieran aceptado que sí yo soy tumores yo ya sé que les estoy pidiendo que vengan en el Shabbat y que quizás no van a llegar a volver si ustedes hubieran tenido Kabbalatol y confiado en lo que yo les dije Magia con un pensamiento con una acción no solo con una acción sino con un buen pensamiento uno puede inclinarla adelante que esa sea la acción que faltaba o el pensamiento que faltaba para traer Magia y terminar con el sufrimiento del mundo o sea más allá de que esté fijado tipo tal fecha uno con un pensamiento puede ser que esto bueno faltan tantos pensamientos buenos tantos acciones buenas me pongo las pilas vivo y no solo existo en pensar hablar accionar para bien y puedo adelantar esa acción se dice que si el pueblo judío lo merece Magia va a venir como un rey y si el pueblo judío no lo merece va a venir montado en un burro ¿verdad? acá Dena es experta en Géula ¿verdad? espera no te leí los labios activamente que no sabía esto que estás diciendo me encanta qué bueno qué bueno bueno entonces esto pasó con esto pasó con con Jacob había algo que les quería leer no sé si está segundito además de las bendiciones que da y las enseñanzas no sé si está en este o en el otro ahora que me la noté un segundito así es interesante Gaby perdona eso que pregunta eso es forzado perdón los nombres no me lo sé no lo leí no leí el chat me lo podés decir porque acá no sé en el teléfono habían dicho que como en el año seis mil podía pasar claro es la otra es la otra forma no sé algo era Ben Yosef y algo más pero yo es que todavía tanto no me he dicen que así como el mundo fue creado en seis días y el séptimo día descansó Hashem entonces creó al mundo y para Hashem cada día es como un milenio mil años para nosotros son como un día para Hashem entonces es como que el mundo va a vivir seis mil años y cuando termine el año seis mil que nosotros ya estamos en el cinco mil setecientos ochenta y dos ahí vamos a entrar al Shabbat que es el momento cuando va a venir Masías yo había escuchado en un show sí o sea que el día en un show mil años para nosotros son como un día para Hashem el primer día claro por eso ahora es como que estamos en el sexto día y ya como casi entrando a Shabbat por eso se ahora claro porque estamos como en el cinco mil setecientos ochenta y dos al final del sexto milenio sería como al final ya casi entrando a Shabbat y en realidad se acostumbra hay una costumbre yo tengo vecinas que reciben Shabbat cuarenta minutos antes no me digas cómo hacen porque yo estoy en verano que Shabbat empieza a las ocho de la noche y necesito preparar hasta el último momento pero hay gente que acostumbra adelantar Shabbat de recibir Shabbat antes así que en base a esta forma de pensar uno podría decir que Mashiach puede venir ya no es que hay que esperar hasta el año seis mil y calculo quiénes van a estar en el año seis mil mis hijos mis nietos mis nietos mis nietos mis tatas eran nietos quiénes van a estar Mashiach puede venir antes ¿con qué? con nuestras buenas acciones nuestros buenos pensamientos una acción un pensamiento bueno puede inclinar la balanza y traer al Mashiach eso es así literal no lo digo yo lo dice el Raman miren que desafío lindo cada vez que vayamos a pensar así hasta pensemos cuál es la manera correcta les quería decir les quería leer esto dice así Jacob reunió a sus hijos sobre este punto y después ya pasó al final de la parada con algunas bendiciones que Jacob le da a sus hijos y les quería transmitir cuando Jacob reunió a sus hijos y quiso revelarles el momento de la venida del Mashiach repentinamente la presencia divina de Jacob se fue y como lo que les quería decir no se las pudo decir lo que dijimos recién él comenzó a preocuparse Jacob empezó a preocuparse quizás hay alguna imperfección en sus hijos por lo cual ellos no se merecen que yo les diga tal fecha va a venir Mashiach repentinamente ¿qué dijeron sus hijos? dice así sus hijos respondieron la famosa frase que nosotros decimos al levantarnos al acostarnos escuchá Israel y sabemos que Israel es otro de los nombres de Jacob se llama Jacob o Israel dijeron tú crees en un solo Dios nosotros también creemos en un solo Dios nosotros creemos en el mismo Dios que vos crees y sabemos que es Hashem es uno alegremente Jacob exclamó ¿qué les respondió Jacob? ¿cómo decimos después de decir Shema Israel chicas? ¿qué decimos después de Shema Israel? Baruch Baruch Shem muy bien Baruch Shem en la clase en la clase de Al-Aha estudiamos que esto es lo mismo cuando se dice en el Kadish ¿te acordás? sí bueno perfecto entonces Jacob dijo uy se me fue la revelación que les quería decir a mis hijos cuándo iba a venir Masías mis hijos tienen un defecto algo debe pasar sus hijos le respondieron enseguida quedate tranquilo Shema Israel Shema Israel Shema Israel papá quedate tranquilo en la Shema en el que vos crees nosotros también creemos y sabemos que sí Jacob le responde la famosa frase Baruch Shem que vos me ajutó Leolama bendito sea el nombre de su glorioso reino por siempre jamás ¿qué quiso significarle a sus hijos Jacob con esta respuesta? y la respuesta es la siguiente es cortita pero poderosa cuando un Yehudí se encuentra en una situación problemática clama Shema Israel dice Shema Israel Jacob no estaba sorprendido de oír a sus hijos pronunciar Shema Israel cuando se pararon alrededor de su lecho de muerte porque estaban en una situación difícil su papá iba a fallecer les quería decir algo que no les pudo decir como que estás en una situación triste de angustia quedate tranquilo yo confío en Hashem Shema Israel Hashem la persona tiene problemas tiene desafíos la persona igualmente confía en Hashem sin embargo acá está la enseñanza y a Jacob usó la oportunidad para transmitir un importante legado no solo deben expresar su fe absoluta en Hashem en momentos de pena y ansiedad sino en todo momento y por siempre jamás como decimos bendito sea el nombre de su glorioso reino por siempre jamás yo oro para que ustedes también recuerden bendecir siempre su glorioso reino quiere decir a veces me pueden decir ay no Gaby bueno es verdad es más fácil estar conectado con Hashem y decir bueno Hashem confía en vos porque no tengo de qué agarrarme en el mundo no puedo conseguir lo que quiero a través de este canal a través del otro canal hago mi recipiente y la bendición no llega sobre eso tiene que ver la carta que les voy a leer confía en vos ahora una persona que lo tiene todo y que todo marcha sobre ruedas ¿qué puede pasar? confía en Hashem bendice Hashem está conectada con Hashem den esto es para el círculo ¿no? confía en Hashem a veces la persona que lo tiene todo confía en sí misma piensa que toda la prosperidad que tiene en su vida es gracias acordate de bendecir de glorificar a Hashem de agradecer de reconocer como el Yehudí que es Yehudí es Yehudá es reconocer Odá es reconocimiento que todo lo bueno en mi vida viene de Hashem esa fue la enseñanza que Jacob hizo dar a sus hijos y un par de enseñanzas sobre las bendiciones que Jacob va a dar a sus hijos e incluso como dijimos que que Jacob bendice a los hijos de Yosef como si fueran dos tribus más Efraín y Amenashez ahora el hijo mayor de Yosef era Amenashez el menor era Efraín cuando Jacob los va a bendecir se dice que Jacob cruza las manos ¿sí? y le da la bendición digamos la mejor bendición al hijo menor de Jacob y una bendición más contenida al hijo mayor Gaby ¿eso era porque uno era más sadique que el otro invertido o algo así? también depende porque de uno o sea literalmente está dicho que los dos van a ser van a ser grandes pero de Efraín va a salir como una descendencia más próspera que es de Amenashez eso eso literal lo que vos decís yo no yo no lo leí pero puede ser sí bueno puede ser que venga por ese lado sí que los dos eran buenos y eran sadiquín pero que que uno hubiera sí que la descendencia hubiera sido más importante que del menor iba 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 a ser una descendencia más importante que del mayor si ven que yo leí en un libro que la reencarnación de ellos fueron cada una de las tribus cada uno de los espías pero esto justamente los dos hijos de Yosef fueron los que hablaron bien de la tierra de Israel o sea los que no interpretaron que fue Yoshua Bin Nun y Caleb y Caleb en el momento que invierte lo que está pasando que está él dando la verajada y Jacob está viendo lo que ellos van a necesitar exactamente qué bendición necesitan para poder cumplir en generaciones posteriores la verajada para tener éxito en eso porque ahí ellos terminan y culminan digamos su ticún exactamente si querés después te lo digo pero me encantó me encantó de donde lo leíste pasámelo vos a mí del libro del libro de la reencarnación me parecía yo lo empecé pero todavía no mi papá lo tenía junto fue el aniversario de mi tío Alaba Yalom mi papá en la seudá habló de esto y lo explicó perfecto pero bueno si no es Shabbat si es Shabbat y no puedo escribir no me acuerdo tengo el link después si querés te lo paso porque están todos en line para leerlo yo los tengo acá en libros yo si no después me lo mandan mejor dejatelo así en el link así los mirás cuando querés porque acá no los puedo conseguir si vos querés yo los presto yo tengo un guemaje de libros así que ¿sabés dónde está María? mirá desde dónde nos escuchan nuestro Shibur es internacional ¿a dónde? ¿dónde está María? estoy en Gibraltar por eso pero bueno estuve en Argentina y ahora en realidad todo lo que necesito lo conseguí allá y el resto sigo pero lo que pasa que esos de Israel no me los puedo porque vienen de México así que pero bueno claro vienen de México yo los puse online sí bueno increíble es increíble la Caja Pratit porque cuando operaron a mi papá nos mandaron un mensaje que estaban pidiendo refuaje Lema por mi papá en Gibraltar y no lo podíamos creer dijimos ¿cómo llegó ahí el nombre de mi papá? y bueno nos dijeron que era una gente que vino a comer al galope y que habían estado en lo de mi abuela y les dieron el nombre y ahora justo yo me decís si estás ahí o no ¿tu abuela es Flora? sí soy yo listo listo ya está gracias hasta acá llegué Gaby me voy a poder ir a llorar no puedo con esta Caja Pratit yo no puedo no puedo con él te puede creer conocí a Claudia a mi tía a las tres hijas de ella que estaban ese día novios hoy son maridos sí perdón estamos Gaby o sea el segundo de contar lo que mi papá habló me trajo a todo esto ¿entendés? yo estaba en un shiur de Gaby y Gaby dijo que el shiur era para la refugia de tu papá entonces era del galope el día que lo operaron me lo mandaste vos Gaby yo no puedo creer todo lo que me están contando chicas me emociona les juro que estoy llorando no lo escuché claro fue así vos dijiste que esto era para refugia y demás estábamos estudiando algo y justo era algo que hablaba de carne y estábamos hablando no me acuerdo que para allá era pero justo la auspiciaba el galope que era de claro bueno me acuerdo perfecto pasó que yo le mandé un mensaje a Claudia y le dije le digo vamos a hacerte filar le digo espero que esté todo bien y refugia y no sabía que era tu papá no puedo creer o sea quise traer esto que lo escuché de mi papá y ahora o sea mencionando que el unishmat de mi tío lo dijo y es impresionante esperá les voy a contar unas fotos si me permiten y se las voy a mandar al grupo de mi tía por favor reíte Gaby vos también decime cómo salgo ya está ya la saqué no 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 lo puedo pero no necesito y la clase siempre lee una carta y la semana pasada yo decía bueno esta carta la estaba leyendo dice que el revés dice sobre la persona que tiene influencia o sea cuánto más la persona se tiene que fortalecer en fe y en transmitir conceptos la persona que tiene influencia en el círculo que parece que puede influenciar a muchas otras personas como diciendo nada yo leí como que una persona que en su círculo puede influenciar a otras la importancia de que esa persona esté fuerte estudie Torah y pueda influenciar en el círculo y ella me estaba pidiendo mucho que quería la clase grabada que por favor se la diera porque ella tiene que preparar su clase para el club para el country el círculo me dice cuando llega al final miren que buena alumna porque terminó hasta el final escuchando el final la carta del revés no es que ha hecho tipo dijo bueno la escucho rapidito la carta del revés escucha la carta me manda y me dice Gaby esta carta es para mí está hablando de una persona que tiene que tener influencia en el círculo sobre otras personas para que vuelvan en Teshuvá o sea vos la escuchaste y se las muestran la escuchaste y parece que la carta es directo para ella una cosa muy fuerte y ella como quería pedirme la carta para el shiur para poder ella prepara y utiliza conceptos del revés que escuchan en shiur así que bueno conceptos de Gaby conceptos de Gaby y el otro día en el club lo dije gracias gracias es del revés que los menciona Gaby yo también soy del canal así que dice que cuando dicen que cuando uno dice quien dijo algo que trae de él me vi que un la 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 trae que un la al mundo como está dicho que dijo Esther o que dijo Mordejai en nombre de Esther quien dijo el nombre de los dos alguien que me salve María ahí por ahí saben Day está por ahí Bayomer Esther Besshem Mordejai creo que y dijo Esther en nombre de Mordejai y dice después vino la Geulah para todos los Yehudim en toda la historia de Purim cuando uno dice quien dijo algo trae Geulah bueno estamos entonces en el momento que Jacob bendiza a los hijos de Yosef Yosef le dice no papá te estás equivocando este hijo es el mayor el otro es el menor cambió a las más y Jacob decide darle una bendición más grande a Esraím al segundo hijo y más contenida a Menashe al primer hijo y en este libro que vos lo tenés después lo podés leer porque está escrito dice así en la página 94 dice inmunización versus influencia ¿qué significa esto? Menashe dice cuando sabemos que el nombre que tiene cada yeudí ¿cuál es tu nombre en hebreo? Rahel ay soy tu casa tuya yo también soy soy Rahel bueno mira que lindo nombre bueno Shulamit y Flor tu nombre Kalanit qué lindo nombre bueno acá cada una tiene su nombre en hebreo tiene que ver con su esencia cuando Moshe perdón cuando Yosef le pone el nombre Menashe dice ¿qué significa Menashe? viene de hacer olvidar Menashe dice Kinnashan y Eloquim dice Beitaví o sea que Hashem le hizo olvidar al estar en la posición que tuvo digamos en Egipto todo lo que sufrió todo el sufrimiento que había pasado con sus hermanos en la casa de su padre quiere decir que el nombre Menashe viene de la palabra olvido viene de la palabra olvidar y en realidad a veces uno tiene que ser fuerte para decir bueno me olvido todo lo que sufrí pero me pongo fuerte en no olvidar todo lo que aprendí si Yosef se hubiera olvidado no solamente el sufrimiento sino se hubiera olvidado también toda su educación todas sus raíces en Egipto no sería Yosef sería un no sé un Kevin sería yo que sé sería entonces Yosef le pone a su hijo que Hashem que Hashem le hizo olvidar le hizo olvidar lo que tenía que olvidar el sufrimiento pero iba a recordar muy bien de dónde venía eso es inmunizarse eso es que uno sabe de dónde viene ayer la charla que diste es de dónde vengo hacia dónde voy no sé qué bien que era pero el punto es que uno sabe de dónde viene para saber a dónde ir y qué cosas no va a cambiar no va a dar el brazo a torcer eso está muy bien pero es suficiente no es suficiente dice el revés ¿por qué? porque no solamente que uno no va a dar el brazo a torcer y uno se va a mantener fuerte sino que uno tiene que vallegí actuar accionar y no quedarse uno en su dale tamota yo como dice el revés Aniet Najit Salty yo a mi alma Salome y qué me importa qué pase con los demás sino que uno tiene que accionar en su vida y transmitir e influir ser un influencer chicas esto es la influencia es inmunización versus influencia el nombre Menashe el hijo Menashe de Yosef simbolizaba el no asimilarse el recordar de dónde viene para saber a dónde iba a ir el nombre Efraín viene de la palabra pru significa de la palabra fructificarse que Yosef dijo ayer me hizo fructífero en esta tierra quiere decir que el Yehudí no solamente tiene que estar inmunizado para no absorber de su entorno sino que el Yehudí tiene que estar fuerte y estar fructífero no solamente quedarse en sus cuatro codos y él estar en Rezadi y qué me importa lo que pase con el mundo sino que yo tengo que ir a influenciar a donde llega flor a donde vaya flor a donde vaya calanit donde llegue Yolamit al lugar de Yolamit donde llegue Rahel al lugar de Rahel que son lugares y marcos y entornos donde nosotros no llegamos tenemos que ser como Efraín de transmitir un faradsta ¿sí? por eso Yaacov cambia las manos cuando bendice a sus hijos beso grande day shabbat shalom por eso Yaacov cambia las manos cuando bendice a los hijos de Yosef porque dice es verdad que la tarea de Menashe es muy buena y que representa el fortalecerse para no asimilarse pero veo que la tarea de Efraín es más grande aún porque no solamente me conformo se me pone la piel de gallina con no asimilarme sino que tengo que tener el deber de ser un influencer para el resto del mundo Así que de la clase de hoy chicas todas nos vamos con esta fortaleza con este desafío con este netinazco de ser influencer y termino un concepto de la para allá y ya les leo la carta del revés le pido unos minutitos más y ya lo dejo a ahí está Judith no me digas que te sumaste desde Israel y estoy terminando la clase Judith vos que me preguntaste ayer el horario de la clase no lo puedo creer acá acá me piden mis autógrafos confío en vos yo tengo de verdad tú te estás diciendo de llegar a lugares y llegaste a todo el mundo como viste que llegamos yo tengo una alarma en el teléfono para los de Gaby 15 minutos antes me salen ay que divina que divina María con su alarma desde Gibraltar yo cuando cocino la busco en Youtube y me acompaña ella no se entera pero está conmigo fascinando que divina gracias chicas por el fortalecimiento Judith después te paso la clase grabada y la escuchas ¿vale? muchas gracias la hora gracias todo bien la semana que viene entonces dos y media horario Israel ¿vale? ahí está perfecto cambio de alarma dale excelente bueno a ver si te veo estás por ahí no si te pones la cámara te saludo un segundo que te veo les quería decir el último concepto de la para allá que hablamos entonces ay hola ¿cómo va? que lindo a ver que uno está y me trae un poco de Israel ahí el continente europeo también qué lindo chicas bueno entonces ¿no es europeo? ¿es africano? ¿qué es eso? María europeo europeo pero no sé hay tanto lío con Brexit que sí como sea llegamos es su farasta es difundir lejos cada una y cada una de ustedes son influencers como decíamos en sus lugares ¿cómo termina la para allá con este concepto? al final de todo la para allá dice nosotros dijimos cuando empezamos contando de que la para allá termina con que Jacob bendice a todos sus hijos Jacob fallece ¿sí? y después al final de la para allá de hecho se va a narrar de que fallece también Yosté ¿sí? pero y en realidad sabemos como dijimos al principio que el Céfer que viene que empieza estamos ahora al final de Bereishit pero el Céfer que sigue es Céfer Shemot que empieza relatando el exilio de todo Neistrael en la tierra de Mitraim y dijimos bueno el primer exilio es representación de todos los exilios ¿sí? entonces nosotros podríamos pensar bueno todo divino vivimos ahora que lindas bendiciones pero bueno ahora hay que bancársela viene el exilio hay una buena nueva cuando Yacob fallece él pide a sus hijos que le prometan que lo van a ir a enterrar a la tierra de Israel muy bien ¿sí? ahora decimos que Yosef va a fallecer otra vez se me pone la piel de gallina pero Yosef le dice a su a su descendencia a sus hijos ustedes sepan de que ustedes van a estar acá van a ser extranjeros en una tierra ajena pero que Hashem nos prometió que nos va a sacar de esta tierra y cuando Hashem los saque de esta tierra ustedes tienen que llevar mis restos con ustedes de vuelta a Eretz Chakodosh entonces miren la fortaleza que a pesar de que recién iba a comenzar el sufrimiento de que recién no te podríamos decir que se tenían que arremangar literalmente y empezar a trabajar no era arremangarse para lavar los platos en casa como dijo recién sino que era arremangarse para empezar a trabajar en Israel que es lo que dice Yosef no se preocupen porque sepan que esto va a tener un fin y ustedes van a estar redimidos con este mensaje termina para Shad Vallejí y nos da la fuerza a nosotros de que sepamos que como hacía el primer exilio de Mitraim fue el comienzo de todos los demás exilios así como Hashem y como a través de Yosef le dio la promesa de que Hashem los iba a sacar del exilio y van a volver a la tierra prometida sepamos que de este exilio Hashem también nos va a sacar y nos va a volver a traer a la tierra prometida y nos conviene como les dije en otra clase que dijo el Rebe que si ustedes supieran lo que es el Mashiach no querrían estar ni un minuto más en el galuz así que a no tener miedo Ramsterber ya le dejo que termina con la carta del Rebe un segundito por favor no hay problema muchas gracias dice Shalom Uraha la presente es una respuesta a su carta del 29 de agosto y también a sus predecesoras en las cuales usted describe en términos generales aquello por lo que ha pasado entre tantos esta carta del Rebe se la escribe a una mujer una jovencita que no estaba casada todavía dice hubo varias razones para no responder a sus cartas previas el Rebe le dice esta carta es una respuesta a su carta del 29 de agosto y a las cartas predecesoras pero hubo razones dice el Rebe para no responder a sus cartas y dice así una de ellas era que yo quería ver cómo la guiaría la providencia divina en el transcurso del verano era como que el Rebe quería ver a ver cuál era el trabajo que hacía Shem en el verano bueno el verano de ellos ahora es nuestro verano a ver qué hacía Shem en el medio el punto esencial como también se lo habló aquí es no percibir todo esto como una razón Dios lo prohíba para estar de caída o de modo similar porque todavía no se hayan concretado sus esperanzas porque ¿quién de nosotros conoce los caminos de Hashem? el Rebe le dice hasta joven mira lo que es importante es que no decaigan las esperanzas a pesar de que no se haya concretado aquello que vos querés concretar se entiende en consecuencia porque dice ¿quién conoce los caminos de Hashem? se entiende en consecuencia que ningún hombre puede tener la certeza de su estimación de qué es lo que es verdaderamente para su bien en efecto una confianza plena en Dios en palabras de nuestro Jajamim Gam Zuletová también esto es para bien revela la verdad de que lo que se percibió era bueno al punto de que aún con los ojos del entendimiento mortal y aún con los propios ojos carnales se pueda ver que es visible y manifiestamente bueno el Rebe le dice que en realidad uno verdaderamente no sabe lo que es bueno para uno pero en palabras de nuestros sabios que uno tendría que poder ver y comprender en el momento que Gam Zuletová esto que también esto que me está pasando esto particularmente ver y entender que también es para bien sigue diciendo el Rebe dado que la conozco desde hace mucho tiempo creo que toda explicación más detallada será su fuerza porque se nota que está en una jovencita que sabía Torá y sabía Hasidur puesto que estamos ahora en medio del mes de Lul el mes de abundante misericordia divina y particularmente en este luminoso día de Hai Elul que sea la voluntad de Hashem que él la bendiga en todo lo necesario incluyendo una solución positiva en la cuestión anterior el Rebe le da mucha brajá a esta chica para que lo bendiga en todo lo necesario y particularmente en lo que la chica le había preguntado al Rebe y por encima de todo con una buena pareja en el futuro cercano acá chicas para las solteras esta bendición del Rebe pero no hay que desesperar hay que tener paciencia y esperanza y no hay que dejar y buenas noticias con respecto a toda la anterior con bendiciones para que sea usted inscrita y sellada para un año bueno y dulce material y espiritualmente entonces esta es la carta del Rebe el punto la NECUDE después cada una me dirá que la Yenja Pratid dé esta carta con cada uno de ustedes pero el punto es a estar fuertes a ser pacientes a que no decaiga la esperanza y a Yenja realmente sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros destrata a Yenja que nos dé el privilegio para poder ver y entender con ojos carnales y no solamente que quede por arriba sino verlo y entenderlo con ojos carnales que Gam Zule Tova chicas Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom beso lindo verlas a todas ahí está tipora